¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer cuáles son estos tres números favorecidos, así que listos todos y observe bien su pantalla, porque el primer número seleccionado para Pega 3 esta noche es el número 74, suerte mis jugadores, segundo número favorecido y ese es el 12 y ahora conozcamos el tercer y último número y ese es el número 10. Con muchísimo gusto les repito los tres números seleccionados de Pega 3 esta noche, 74, 12 y 10. ¡Felicidades! Y ahora amigos prepárense porque vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Muy atentos y boletito en mano porque el primer dígito seleccionado esta noche es el 9. ¡Felicidades! Conozcamos el segundo dígito suerte, porque ese es el 7. El número ganado para la diaria de esta linda noche es el 97 con su símbolo de sueños viejito, el encuadro del cuerpo representado por la rodilla derecha, otros números que le relacionan con el 04 y 61. Una vez más les repito que el 97 viejito, número seleccionado para la diaria de esta noche. Ya ha llegado el momento de ganar con premiados y multiplicar su dinero rápidamente. Conocemos el primer número ganador de premiados para esta hermosa noche y el primer dígito ganador es el 0. Segundo dígito ganador, muchísima suerte mis jugadores, porque es el 2. Primer número ganador de premiados para hoy domingo es el 02. A continuación conocemos el segundo número ganador y el primer dígito ganador es el 6. Segundo dígito ganador, muchísima suerte, porque es el 0. Segundo número ganador de premiados es el número 60. ¡Felicidades! A los jugadores que tienen en el orden correcto 02 y 60, porque han ganado 4000 veces su dinero, pero si lo tienen en diferente orden, 60 y 02 han ganado 1000 veces su inversión. Bueno chicos, hemos finalizado por el día de hoy, pero antes, ustedes tienen una gran noticia que darnos a todos. Es que anoche no hubo ganador de super premio, así que para este próximo miércoles, 1.300.000 lempiras el acumulado. Le invitamos a que siga participando, jugando y ganando con los millonarios sorteos de loto, te cambia la vida. Que descanse en buenas noches. ¡Gracias!